La tarde, recién empieza. Vamos a hacerlo para caer y guardar. Eso, y ahora vamos a ir a la mano. 9, 9, 10, 10, 10, 10. Quien para abajo, quien para abajo, quien para abajo, quien para abajo, quien para abajo. Quien sea para abajo, quien para abajo, quien para abajo, quien para abajo, quien para abajo. ¿Quiénes? ¿Dónde están las chicas, solteros, desesperados? Ojo, solteros, sin compromiso. Por favor, acuérdense los tíos, aquí están solteros. Chicos, vamos a desviar a los tíos, vamos a desviar a los tíos, vamos a desviar a los tíos. Necesito. ¡Viene! ¡Jolanda Rocas! ¡Jolanda Rocas! ¡Jolanda Rocas! ¡Jolanda Rocas! ¡Jolanda Rocas! ¡Jolanda Rocas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!